Bueno, estamos con el señor Jorge Montoña, aquí les vamos a formular las preguntas en relación justamente a este tema, que hoy día ha sido conocido vía Twitter, la renuncia del secretario general Bruno Pacheco. Congresista, buenos días. Bueno, se ha conocido la renuncia del secretario general Bruno Pacheco. Bueno, ¿cuál es la apreciación que tiene usted ya que ha habido un cuestionamiento? Y en estos momentos justamente ya la fiscalía está actuando dentro de las investigaciones preliminares con una intervención en el Palacio de Gobierno. Sí, me parece bien la renuncia debió darse hace tiempo. O sea, cuando suceden este tipo de situaciones y que nosotros como congresistas en el control político que ejercemos llamamos la atención, no es para obstruir ni molestar al presidente, es para decirle, ojo, se está saliendo de la línea. Hay que tener una corrección inmediata. En este caso, nuestro presidente se demora en tomar las decisiones. Él ha debido despedirlo, más que la persona que está ahí renuncie. De esa forma hubiera demostrado su total separación en ese tema que está cuestionado y que se está viendo también. O sea, la democracia se mantiene por el equilibrio de poderes y por ese intercambio de opiniones públicas, porque la población tiene que estar enterada de lo que piensa cada uno del otro. Y de esa manera se va formando gobierno. Por lo que se entiende en el tuit que él ha dejado es que no quiere ser pretexto para golpear al presidente, en el entendido de que hay un pedido ya de vacancia por parte de una congresista, Calabria Chirinos. Ustedes, ¿cómo están analizando este tema? Fíjense, la situación política es compleja, no es sencilla. Nosotros en el Congreso realizamos una labor permanente, no paramos nunca. Seguimos trabajando día y noche en los temas que interesan al país. Y dentro de esa dinámica del día de ayer en el pleno, en la mañana, la congresista Chirinos hizo un anuncio sobre vacancia que no había sido ni coordinado, ni preguntado, ni comentado con nadie. Para nosotros fue primera impresión cuando lo escuchamos. Y luego de hacerlo, ella se retiró del hemiciclo y no hemos hablado con ella. Nadie me ha pedido mi firma, nadie me ha pedido participar del tema. Hemos hecho análisis separados. En el INDEBIN me han hecho algunas preguntas en un medio de comunicación a las cuales yo he contestado como siempre contesto. Porque los principios no varían y no cambian. La situación política puede alterarse, pero la norma y la forma de atacar los problemas que tenemos tiene que ser uniforme. Y lo que manifesté fue que no era el momento, el momento político. ¿Qué cosa es el momento político para la población, para que pueda entenderlo? Es que las fuerzas políticas tengan una línea de conducta aparentemente parecida. No igual, porque eso es imposible, pero que coincidan en puntos serios. Y eso lo acabamos de ver con el tema de confianza, donde han habido dos bancadas que le han dado la confianza contra lo que nosotros pensamos que debía ser, que no debió verse la confianza. O sea, tenemos un momento político establecido y sensado de que no era conveniente porque no se iban a conseguir los votos. Ahora, si la situación es traer al presidente para llamarle atención, me parece una buena idea. Que no la habíamos pensado, pero es una buena idea. Si se consiguen los votos para que vengan, no interesa que se vayan a vacar. Ya no sería específicamente para obtener la vacancia, salvo que se consiga en el Interim. Sería una manera de que el presidente rinda cuentas al Parlamento. Y eso está bien también, es parte del control político y parte de lo que debemos hacer. Pero no debe tomarse como una pérdida o una ganancia en lo que si se consiguió o no la vacancia. Tiene que tomarse como elementos del control político que nos permite hacer nuestra Constitución. Y vamos a hacerlo. Ahora temprano he hablado con la congresista Chirinos y me está enviando la moción de vacancia. Recién la voy a ver y vamos a adherirnos. ¿Se van a adherir a la moción de vacancia? Sí, nos vamos a adherir a la moción de vacancia. O sea, no estamos en contra de ninguna medida que se haga para tratar de ordenar la situación política del país. Y actualmente se necesita. El presidente está cometiendo errores continuamente. El último ha sido nombrar de ministro de Defensa al que había salido del Ministerio del Interior en el gabinete anterior. Eso yo lo considero una burla hacia las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo podría venir el presidente si es que va a ser vacado? O sea, ¿cómo podría venir a venir cuentas? En el proceso está el tema de defensa. Cuando el presidente es vacado, él tiene que venir a defenderse con su abogado. Y ahí, después de eso, se hace la votación para ver si se alcanza a los 87 votos. Que así como están las cosas con la bancada, como están puestas en este momento, no llegaríamos. Pero se cumple el objetivo de la llamada de atención. ¿Permítame regresar al tema del secretario general? Muchos señalan que no se da la experiencia para estar en ese cargo. Y precisamente la comisión... Bien, el congresista Jorge Montoya está refiriéndose al tema de Bruno Pacheco y los requisitos que se requerirían para el cargo de secretario general. Aquí en el Congreso, pues, hay algunos dictámenes que están siendo ya evaluados en las comisiones de sensación y constitución. Me parece que está bien el poner límites y requisitos para esos puestos de importancia. Porque finalmente en sus manos está el futuro de muchas de las decisiones del gobierno. No puede ir alguien que no conozca a nadie, que no tenga la preparación para hacerlo. O sea, es bueno tener requisitos para estos puestos. Ahora, los que están en contra de este dictamen señalan que por qué... Bien, se le sigue preguntando sobre estos requisitos que deberían ser no solamente para el Congreso, sino para el Ejecutivo, sino para el Congreso. Lo hice en esa pregunta hace muchos años y la respuesta que me dio un constitucionalista fue que la representatividad que tienen los congresistas de la Nación no puede tener límites. Un analfabeto tiene el mismo derecho que uno que no es analfabeto. Y no se le puede cortar esa posibilidad de dar sus opiniones. Porque todos los peruanos somos iguales. Me dieron esa respuesta y yo ahora la valoro y considero que debe ser igual. Lo que tiene que mejorarse son los partidos políticos. Los partidos políticos deben ser el primer filtro. Y ellos deben preparar cuadros políticos para ser presentados al Congreso. De esa manera se logra lo que dice usted. Bien, continúa entonces la conferencia de prensa del congresista Jorge Montoya. y se le pregunta qué otros partidos políticos... No, fíjese, no hemos conversado, como le digo, esto ha sido sorpresivo el día de ayer. Recién el día de hoy en la mañana he hablado con la congresista y me está enviando la moción para leerla. No sé si las otras bancadas estén haciendo lo mismo. No hemos conversado con nadie sobre ese tema particular. No, no hemos hablado de ese tema. Bueno, en todo caso, esa moción de censura que se plantea presentar contra la congresista Chirinos, ¿ustedes la respaldarían? ¿Creen que hay argumentos para presentar esta moción de censura contra la congresista? No, yo le diría a mis colegas parlamentarios que han presentado esa censura que analicen un poco más el tema y mejor la retiren. Los congresistas tenemos derecho a opinar y tenemos derecho a presentar la propuesta que querramos. Somos representantes de los votantes, de nuestros votantes, de la nación, de ustedes, de los peruanos, y nadie nos puede poner cortapisas para decir lo que podemos decir o no podemos decir, menos otro congresista. Entonces, yo creo que esa moción está equivocada.